Hola gente, hoy prácticamente acaba octubre y os traigo mis lecturas de leyenda autoras octubre Durante este mes he terminado cuatro libros de autoras, no está nada mal Así que os voy a comentar un poco de qué va cada uno El primero de ellos es Maldad de Tammy Cohen Yo me esperaba otra cosa y me ha sorprendido para bien Porque digamos que la idea principal que te dicen es un grupo de trabajadores, un grupo de trabajo Ha ocurrido algo, alguien ha matado a alguien Vamos a dejarlo así en vilo todo Durante todo el libro te van explicando un poco pues qué es lo que está pasando Y es ese grupo de trabajadores, la jefa que había la han despedido Porque no se estaban dando los beneficios que se esperaban Y entonces al tener un nuevo jefe la gente pues como que está crispada de los nervios La nueva jefa es muy estricta Esa estabilidad que tenías en el trabajo ya no la tienes tanto Te pueden despedir, tus problemas personales en el trabajo se ven afectados Es algo pues muy del día a día Y en esa parte pues me gustó mucho Y aparte de esto te cuentan la historia de Anne Que es una psicóloga y vio lo que empieza el libro es que ven las noticias un asesinato Y ella conocía a la persona que ha cometido este asesinato Y empiezan a contarte pues uno de sus primeros casos Cuando ella acababa de salir, de estudiar y tal Y era como sus primeros casos Y te cuenta cómo fue este caso y lo que estuvieron viendo El libro te va un poco alternando entre, como ya he dicho, estos trabajadores y esta mujer Está claro que al final las historias se unen Pero tú no sabes cuál de esas personas, de los trabajadores Puede ser la persona a la que Anne se refiere No sabría decir cuántos puntos de vista hay Pero siete, ocho, no sé Porque los trabajadores, cada uno de ellos te habla desde su punto de vista Todos tienen cosas ahí que dices tú Esta persona se le puede cruzar mucho la pinza Y puede matar a tal otra Y no sé, me gustó mucho por todo el tema tratado De hecho te lo deja tan a medias Que yo hubo un momento que decía Me voy a saltar todos los trabajadores Y nada más que quiero leer la historia de Anne Porque me parecía un caso muy curioso Pero es un libro que se lee muy bien Que te mantiene enganchado prácticamente hasta la última hoja El siguiente libro que he leído este mes es Me llamo Zoila de Chiqui Fabregat Ya sé que lo que importa es que hay dentro Pero esta edición me encanta Porque en esta edición el libro es mate Cosa que me parece diferente Y luego tiene un aspecto de acuarelas En el interior del libro también tenemos que Está súper cuidado en todas las hojas Hay estas enredaderas En el inicio del capítulo también son bonitos Las hojas tienen un tacto un poco diferente No sé, en cuestión de edición Me parece que está muy currado Y ahora en historia En historia tenemos a Zoila Que es una semi elfa Su madre era elfa Y su padre era humano Y digamos que en el mundo de los elfos El que es el rey elfo Se está muriendo Y entonces están buscando al heredero En ese momento pues los elfos van a por Zoila Y su hermano gemelo Porque son posiblemente los herederos Y Zoila digamos que tiene una discusión personal con todo esto Ya que dice Dejasteis de lado a mi madre Porque cuando mi madre se enamoró de un humano Pasasteis de ella Nos habéis abandonado toda la vida Y ahora porque os interesa venís a por nosotros Ella está muy mosqueada con eso Ella se identifica más con los humanos En el libro podemos ver momentos En los que hace diferencia entre Como es la vida de los humanos Y la vida de los elfos Digamos que estamos acostumbrados a ver las cosas de los elfos Pues así visto, con este punto de vista Los humanos tenemos cosas muy buenas ¿Vale? No seamos los super espléndidos elfos Pero tenemos cosas bastante buenas Y en este caso pues La protagonista me parece una protagonista Pues muy convencida de sí misma De lo que quiere Pero a la vez Tiene un gran sentimiento con la familia Una gran unión con su hermano Su hermano la verdad es que en este momento Bueno en este libro no sé si en los siguientes Aquí no sabemos que es lo que piensan Y hay que pensar Ya que está contado desde el punto de vista de Zoila Y quizá a mi me gustaría un poco saber Que es Cuál es el proceso del hermano Porque no sé Me ha dejado así un poco en vilo Aunque la protagonista me ha gustado mucho Este es el primer libro de una trilogía Y por supuesto que la voy a seguir leyendo Y para ser un libro juvenil Me ha gustado mucho esta protagonista El siguiente libro que he leído este mes Es La flor de fuego de Alba Quintas A esta chica la conocí En una reunión del club de escritura Nos estuvo hablando y tal Y luego pues fue a la firma de libros Y yo dije bueno pues Como has comentado así un poco tal Me apetece leer este libro Porque además Todo el mundo lo Dice que es muy bueno El momento crucial digamos El contexto en el que está escrito Vamos a llamarlo así vale El contexto en el que está escrito Es La matanza de Columbine Y el libro te empieza un poco Mostrándote diferentes puntos de vista De esa matanza que hubo Y hay un chico Que en lugar de huir Va hacia los dos chicos Que estaban haciendo todo esto Entonces digamos que en un principio No entiendes muy bien Por qué va hacia allí Y luego lo que hace la historia Es contarte los momentos previos De todo esto O sea hemos llegado Hemos llegado a este punto Está habiendo esta matanza Y ahora vamos a retroceder en el tiempo Para que veáis Por qué el chico va a donde va Hay muchas cosas Esta digamos Yo creo que esto va un poco más Aparte de lo que es la matanza en sí Que puede ser muy macabro Va más en nuestra idea De tener que encajar con alguien De sentirnos afectados Algo que todos buscamos De luchar contra lo que nos da miedo No dejarnos llevar por los miedos De que a veces callar cosas No es tan bueno Que los amigos comparten silencio Sí, pero también necesitarían Compartir cosas Y eso ayudaría a entenderse mucho mejor Y es de un grupo de amigos Bastante variado Que tienes un poco de todo Pero como que no terminas De entender a todos Porque todo el mundo guarda secretos Que es lo más normal del mundo Es una historia que me ha gustado Está muy bien escrita Quizá me hubiera gustado Que al principio hubiera sido más caótico No sé, todo el mundo decía Que era muy caótico Y yo digo, bueno, pues más caos Pero lo mejor de todo Es que cuando llegas al final del libro Se une todo O sea, entiendes todos los momentos Que te habían estado poniendo al principio Tienen su explicación Y su unión al final Y es como un círculo completo A ver, no A mí no me ha hecho llorar Pero me parece que es un libro muy bueno Quizá para los jóvenes Pueda ser una buena lectura Y para terminar El último libro de este mes Que he leído de autoras Es Futuros perdidos De Lisa Tarter Esta mujer la conocí en el Celsius Lo que pasa es que no compré el libro En ese momento Digamos que Bueno, a ver Yo me lo esperaba de otra manera Pero No pasa nada O sea, la manera de narrar Me ha gustado Sí que empieza Y es bastante caótico Te empieza contando la vida De nuestra De nuestra protagonista Y es una persona Es una mujer De treinta y pocos años Treinta y dos Treinta y tres Ya no me acuerdo Que tiene Pues En su vida Tiene Las típicas cosas Que te pasan en la cabeza Normalmente De Has tomado una decisión Y no sabes si es la buena O si no es la buena Además esta mujer Tiene El problema que tiene Es que pasó algo Con su hermano Cuando ella era joven Que le ha marcado Siempre Y siempre se ha estado preguntando Que hubiera pasado Si hubiera llegado a tiempo Para salvar a su hermano Entonces desde ese momento Ella piensa en universos paralelos Y que hay algún universo En el que su hermano Estaría vivo Y entonces va con esa idea Y todo el rato Está contando historias Pensando en futuro Los futuros perdidos Son esas otras opciones Que hubiera tomado A mi me ha parecido Una historia interesante De contar Una protagonista realista En función de la edad que tiene De lo que le ha pasado en la vida De todas esas cosas Los futuros Que no ha llegado a realizar No sé Me ha gustado Si que puede ser Un poco caótica La historia Y realmente Creo que la historia Buena De verdad Hasta que no llegas Más o menos A la mitad Del libro Puede parecer Que no está pasando nada Y es quizás La mitad Cuando ya empieza Todo el caos Y se desata Y no sabes Dónde estás Y ninguna cosa De esas Pero en cuestión De ciencia ficción Me gusta mucho Además Si tenemos en cuenta Cuando se ha escrito Que la idea De el multiverso No estaba tan desarrollada En ese momento Puede gustar Esta mujer Pues de momento Le he probado con este libro Pero buscaré más libros De ciencia ficción Porque De ciencia ficción Escrita por mujeres No tengo mucha La verdad Y Le ha dado este Al menos Esta ha sido un matiz Diferente Porque no es tanto Con la suciedad Sino más Con cosas de una misma Así que yo finalizo Las lecturas de octubre Con estas Cuatro lecturas Que me han gustado mucho Y yo os las recomiendo Tenemos ciencia ficción Tenemos fantasía Tenemos Realismo Podríamos llamarle Y tenemos Un thriller psicológico Vamos a ver Variedad Ante todo Ya me diréis Si habéis leído Algunos de estos libros Si me recomendáis Alguno más Creo que todas Las autoras Todas las autoras Tienen más libros Aunque esta Creo que todavía No han traído Ninguno más a España Nada más que este Pero bueno Como siempre Que leo un libro Y me gusta Estaré pendiente O intentaré leer Más libros De estas autoras Y nada Que ya comentarme A vosotros Que es lo que habéis leído Y nos vemos En el próximo vídeo Chao No sé para qué no sale Definitely Sos Gracias por ver el video.